Nomenclador de la estación Plomer Ya estamos en la estación Vemos que hay gente de la asociación Amigos de Begrano que está trabajando Nosotros vamos a seguir para respetar el video por las vías del Midland Decíamos la isla que utilizaba para el ascenso y descenso de pasajeros Veamos la estación Plomer, una belleza de la arquitectura del general del compañía general de la provincia de Buenos Aires, una empresa de origen francés y una estación típica de ese ramal Vemos la zorra de los compañeros de la asociación Amigos del General Belgrano, hacemos un último paneo impresionante de la estación La estación Plomer es hermosa y el preo de la estación la gente tomando mate la gente filmando sacando fotos un lugar impresionante espectacular Bueno, pero nosotros vamos a seguir porque la idea es encontrar ahora el punto en donde nuevamente se separan las vías de los dos ferrocarriles y ya toman para sus destinos finales Rosario y Carué Es tan linda la estación que la verdad que no dan ganas de dejar de visitarla de verla Bueno vamos a continuar con lo prometido y seguimos viaje Todavía estamos en el predio de la estación y nos encontramos con algunos visitantes que están estarán esperando el tren o no sé están almorzando pero la cosa es que se encuentran evidentemente en el predio para disfrutar de sus instalaciones unos cuantos caballos que no sé si no nos van a hacer nada que calculo que no Bueno les dijimos si se podían correr y muchos no les gustó algunos se quedaron otros se corrieron más allá vemos ovejas el tanque de agua no sé si hay una escuela o algo que hay ahí Bueno y seguimos por las vías y ya vamos viendo cómo hacen la curva acá en este sector ya finalizando el predio de la estación se unen dos vías todavía no con la de la compañía general pero ya a lo lejos se puede observar otro cambio de vía ya a lo lejos se puede observar la unión de las dos de los dos ramales y acá sí en este punto se unen las dos vías los dos ramales que decíamos antes y ya por una unos metros que es hacia donde vamos ahora comparten vía los dos ferrocarriles el paso a nivel cruzando la estación hacia la choza hacia kilómetro 168 según el ferrocarril del que hablemos el pueblo y la calle que hace una curva hacia retomando hacia la estación las vías en este sector también están en muy buenas condiciones son utilizadas por zorras de la asociación amigos del ferrocarril Belgrano por muchos ciclistas y la gente del pueblo también que las utiliza como en otros sectores para achicar distancias nosotros estamos yendo hacia el desvío de los dos ferrocarriles y estamos yendo hacia el puente de los dos ferrocarriles también sobre el arroyo Durazno el arroyo Durazno es un arroyo que es en el lugar en donde se unía con el arroyo La Chosa forman el río Reconquista hoy ese punto no se puede ver porque está el lago San Francisco del dique rollero pero bueno hacia allí vamos lamentablemente como decíamos antes las vías del del Mirland fueron levantadas entonces en este sector es imposible poder llegar a a ver desde acá se ve a unos 20-30 metros pero no se ve no se alcanza a a a clarificar pero se ve el terraplén del Mirland nosotros estamos ahora en lo único que queda que es el del Bellano el del Bellano perdón el del compañía general de todos modos cuando lleguemos al puente están los dos puentes así que ahí sí vamos a a retomar las vías del del Mirland ahí se ve la la canaleta no se llama canaleta pero me sale canaleta y quizás acá sí ahora podemos observar a lo lejos acá sí se puede observar por lo menos yo lo observo el terraplén del Mirland ya a unos 40 50 metros ya bien claro desviado de estas vías bueno volvemos al Mirland en el puente ahora sí está despejado acá está cerrado porque aparentemente es propiedad privada pero acá sí se puede ver el terraplén claramente del Mirland seguramente sin vías porque como dijimos anteriormente las levantaron pero bueno ahora vamos primero al puente del arroyo durazno de este ferrocarril viene gente caminando que seguramente estuvieron pescando en el arroyo y después vamos a ir al puente del durazno del mitra digo que voy a dejar de firmar hasta el puente pero este cañaveral es imposible de dejar de filmar un cartel sobre las vías que andás a ver qué decía supongo que será algo que tiene que ver con el puente pero nos adentramos en este túnel de cañas sobre las vías miren qué hermoso paisaje y como decíamos la semana pasada o la otra el tren da vida le dio vida a los pueblos pero además de ser un servicio que se puede utilizar y desde ya utilizar para el traslado para el trabajo y para cuestiones esenciales tranquilamente esto puede ser un ramal turístico y y Gracias.